¿Qué? Espera un minuto. ¿Hazard? ¿Nuestro Hazard? ¿Cómo es que conoce a Jivan? No lo sé. Deben haber trabajado antes. Ahora todo ha empeorado. Robas por un lado, cooperas con la policía por el otro, Jivan te persigue y lo persiguen. Hazard está tras Jivan. ¿Qué rayos? No lo sé. Todo es muy confuso. Todo se volvió muy confuso. Si los resultados de Elif llegan, tal vez nos deshagamos de Hazard. ¿Podemos? Bueno, si Onur es capaz de atrapar a Hazard, mis deudas estarían, entonces, borradas. Mi querida amiga, qué buenas intenciones. Mejor reza para que Onur no se entere de lo tuyo con Hazard. Buenos días. Señor Cadir. Bienvenido, señor. Gracias. Están en el jardín. ¿De dónde salió? ¿No podías esperar cinco minutos? Yo no lo llamé. Vino solo. Se preocupa por mí. Claro. Amor, qué sorpresa. Bienvenido. Gilal, te preocupé mucho ayer. Pensé en venir a verte. Está bien, pero la verdad no pude dormir. Me preocupé por ti. Mi cielo. Jivan. Hola, Onur. Gracias. La preocupé mucho la otra noche. Espera. Nadie sabe lo que pasó anoche excepto Gilal, así que cálmate. Ah, sí, querido. No quiero que nadie se alarme. Muy bien, tienes mi confianza. Por cierto, sobre las identidades de los tiradores. Déjamelo a mí, ¿de acuerdo? Lo tengo. Confía en mí. La gente se pone celosa de gente como yo. Este tipo de cosas pueden suceder. Estoy acostumbrado. Ah, Onur, ya que estás en la casa, vamos a ofrecerte mi mezcla especial. Kadir, ofrezcámosle mi mezcla especial. Vamos, ¿sí? ¿Qué mezcla especial? Te hará más fuerte, no temas. Lleva caldo de hueso de tuétano. Es una mezcla excelente, hervida durante diez horas. Te va a encantar, te lo aseguro. Ah, lo escuché. Es asqueroso, pero curará tu herida. ¿No te gusta? No, para nada. Bien. Por cierto, ¿instalan nuevas cámaras? ¿Por qué lo preguntas? Creo que deberíamos aumentar las medidas de seguridad después de lo que pasó. Por eso estoy haciendo esto. Gracias. Cálmate. Es el protocolo de la mansión coral. Siempre renovamos estas medidas una vez al mes. Vamos. Es el protocolo de la mansión coral. No, me gusta el caldo. ¿En serio? Me siento muy bien. Uf, a Yel encantaría. La voy a llamar en este momento. Sí, claro. La organización en este momento está mal. Yivan encontró las cámaras. Todo está desordenado. ¿Es el diablo o alguien llama después de ser nombrado? Ya veremos. ¿Hola? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Estás seguro? Estoy bien. ¿Cómo has estado? Estoy pensando mucho en ti. Siempre con ella. Ay, mi hermano la lleva a cenar, mi novio la salva, la llaman cuando la mencionan. Cariño, cuando abras el restaurante en el futuro irá gente y mucha. ¿Piensas que estaba tras mi dinero? Ella es bastante talentosa y su comida es muy deliciosa. ¿Cuánto más tiempo paso con ella? ¿Cuánto más tiempo paso con ella? Estás siendo inteligente, como su inversionista. Mi admiración por ti está creciendo. Ah, es así, amor. Entonces, déjame besarte. Entiendo que fue una noche muy agradable, pero terminó inesperadamente. Sí, bueno, pero lo importante es que tú estás bien, yo estoy bien, Onur está bien, Kadir igual. Eso es lo que importa. Pero esta es mi vida, Miye, con sorpresas. Pero te vas a acostumbrar. Pero te lo puedo compensar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, te veré de nuevo pronto. Hablaremos. Me parece muy bien. Hablamos luego. Nos vemos. Voy a colgar. Adiós. Oye, Jevan te coquetea. ¿Verdad? Pero parece inofensivo. Nadie podría descubrir a Jevan aún. Sí, claro. Niña, estás loca. Si fuera inofensivo, ¿por qué Hazar le dispararía? ¿Y yo qué sé? Hazar está loco. Él fue y solo le disparó. ¿Y si viene y nos dispara? Ay, Dios. No quiera. Ay, Dios. Bebe agua, vamos. Bebe, toma un poco. Ahora, trabajas para Onur. Y le contaste tu mayor secreto. ¿En serio confías tanto en él? Musti, Onur saltó delante de un arma para protegerme. Y voy a aclararlo de nuevo. Lo hizo para protegerme. Por supuesto que confío en él. Bebe, recién me doy cuenta que podrías haber muerto. Mira, cuando lleguen los resultados de Elif, vamos a empacar y salir de aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿El que arreglará la puerta está aquí? Aunque llegó un poco tarde. Bienvenido, señor Hazar. ¡Eyye! ¡Eyye! ¡Hazar! ¡Hazar! Hola, chicos. ¿Azul? Bienvenido, señor Hazar. Azul, ¿dónde estabas? ¿Voy a tener que perseguirte? Ah, ha sido así últimamente, ¿no? ¿Pero irrumpir así? Derribaste mi puerta y la rompiste. Acabas de irrumpir en mi propiedad. Y dime, ¿qué tal el broche? ¿Te gustó? ¿Ya lo vendiste? Oh, ese ya se fue. Pero, cubre los intereses de la deuda. Señor Hazar, me conoce desde hace muchos años, ¿no es así? Yo soy buena. No se preocupe, ¿sí? Hay mejores de donde vino ese. Déjeme en paz, déjeme ir. Se lo traeré y además otros bienes, pero siempre está encima de mí. Y así no puedo. Si me sigue hostigando, entonces no podré hacer nada de eso. Déjeme en paz y ya lo verá. ¿Deshacerme de ti? ¿De qué hablas? ¿Puedo deshacerme de ti? ¿Puede alguien deshacerse de ti? Tanto dinero. Puede ser una deuda. Eso solo puede ser... Un adelanto. Puedo llamarte, pero no desaparezcas ahora. Vas a trabajar. Ganarás dinero. Y lo pagarás. Solo así podrás cambiar. Ya lo sé. Déjalo. ¿Qué? Suelta ya, Musti. Ya. ¿Musti? ¿Pero cuándo llegaste a mi brazo? ¿Ah? Ven aquí. Ven. Bonita casa. Refleja tu alma. Eje no envió a sus hombres. Vino en persona. Hagamos lo que él quiera. Solo hagamos eso. ¿Ah? Por favor. Está bien, Musti. Bien. Lo voy a resolver. Ahora veamos el lado positivo. Como Hazar, no pregunto nada. Ellos no me reconocieron.